Mi gente, esto fue Oni Dance Cue Vamos a reaccionar a Vini ¿Cuál es esa? Cherry on top Hey, pero trae todo el sonido como que me trae recuerdos Ay, no, que lindas Mira, pero un 3D Ay, que linda Ay, que linda Ay, que linda Es muy mágico el video Ay, Namita, te amo, te amo Ay, sí Ay, sí Ay, bueno Bailan pilas, esa es así Ay, son muy lindas Ay, sí, amo Xina Sí, te amo Xina Sí O sea, ella son el cierre porque ella está on top of the case Sus voces No, ya, ellas todas cantan muy bien Esta Las quiero Ay, esa es la una Y en Богaka Si es una producción Ay, mi pelo Qué linda Qué linda Yes El rojo de fuego Así en la cabrera Dámelo Dámelo El baile del principio es diferente a este, el coro, ¿verdad? Yo creo que es diferente. Yo siento que este es más movido. Sí, es verdad, este se ve como más diferente. Sí. Se ve como que cada uno es diferente. Sí, sí, como que cada uno tiene como una personalidad diferente. Me gusta la de los cabellos rojos. Sí. Con tu color. Se llama Mika. Rapea, mira. Este color está muy bueno. Es verdad. Ah, mira. Yo no me pondría. Yo no me pondría. Sí. Sí. Pero fíjate que yo lo que no entiendo es que la canción como que me suena totalmente en inglés. Está en inglés. Está en inglés. Ah, ok. Sí, sí, sí. Yo me confundo. Yo no sé cómo están cantando en inglés cuando están en filipino, en español. Ya todo es desastre. Me gusta porque el video es así como color pastel. Muy fresco. Sí, sí. Muy fresco. Bien verano, bien verano. Wow, qué reina, qué reina. Me gusta mucho la letra, ¿no? Qué reina. 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 Mira, pero eso es un makeover. Wow. Tengo que reina. Qué reina. A ver. Me encanta, cada uno al final, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Reina, es muy bonito, muy bonito. 10 de 10, 10 de 10, es verdad. ¿Quieres agregar mi peso? Ay si, eso es muy bueno en verdad. Es muy bueno. Me gusta la canción también. Ay si ya, Reina, Reina. Ellas presentaron esta canción por primera vez en un KCON. Primera vez en todas, un grupo filipino, un grupo filipino femenino en un KCON. Yo nunca había escuchado eso. Niño, que progreso, me gusta también. 15 bucks para otro. Gracias. Ay, qué psicólogos ha sido me gusta. No, pero una vaina. ¿Qué fue? Ay, quedé loco con el del moñito. No me acuerdo cuál era mi marido, cuál era Pablo. No, ese es Pablo. ¿Quién es el de la gorra de aquí atrás? Mi marido de Pablo. Sí. Mi marido de Pablo. Soy Ortín Pablo. ¿Qué le pasa a él? ¿Quién es el de... Eh, ese qué? El que está en el medio. Ay, ¿qué le haces? El del moñito. El del moñito. Mira, ¿quién está bien? ¿Quién está bien? ¿Quién está bien? Me gusta mucho. Mira, pero... ¿Cuándo pierden la gente? Pero yo no quiero la cámara. Sí. ¡Dale, Pablito! Me gusta. Me gusta mucho. Mira, Pablo. Me gusta mucho. Está más bonito ahora. Lo veo más bonito. Ah, ¿él tiene cabello largo ahora? ¿Eh? Está más bonito. El secreto es rubio. ¿Él era rubio? Sí, era rubio. Qué rico. ¿Qué es? Ay, ¿hice un mechito? ¿Qué es? ¡Pues bueno! ¡Tan, tan, tan! ¡Ay! ¡Pero es un baile! ¡Ay! ¡No, es ten! ¡No, es ten! ¡Ay! ¡Pero ahora cuando todo tiene el pelo negro es como difícil, tú sabes! Sí. Bueno, sí, es verdad. Pero es como TikTok también. ¡Ay, no! ¡La formación! ¡Qué linda! Mira, en verdad bailar y mover los centros es un tema. ¿Está volado? Sí. Tiene ese movimiento de cámara tan fuerte. Sí, se le ve muy bien. ¡Ah! 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 No! ¡Esperate! 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 ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Mira, pero como que sacaba muy rápido la canción! Sí, está corta. Está corta. Está corta la canción, está bien. Amor, qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay no! No, está bien, está bien. Cuatro antes. No, va a ser tan de todo también. No, sí, lo están dando todo. ¡Ay, me gustó! ¡Dámonos ten! Mira, pero aquí tienen algo que decir, en verdad. Es como un robot. Como un robotcito. Ahora que yo estoy entendiendo, yo estoy como así. Están en la luna por la canción. Ah, exacto. Están en el aire. ¡Guau! Están así como en la luna, en verdad. ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! ¡No, no! ¡No, no! Está genial en el piso. ¡Qué chulo! Mira, pero ¿qué te lo creas con eso? No sé, pero... Bueno, ellos alman sus propias telegrafías. Estel es uno de ellos. El blanquito. Me gusta mi vida. ¡Mi vida! ¡Mira! ¡Oh! 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 ¡No fuimos! ¡Aaah! ¡Eso es lo que pasa! ¡Oh! ¡Pero qué es lo que pasa! ¡Oh, qué buen juego de cámara! ¡Mira! Es muy bonito lo que vas a hacer. Vamos, vamos. Yo creo que esa parte no la abra hasta el challenge. Este es todo. Pero ¿qué? ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Wow! 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 En verdad, muy rápido. Me gustó la parte del piso. La parte del piso fue mi favorita. La mía de las cámaras. Sí, sí. La de la luna. ¡Wow! Es verdad. ¿Y cuando hicieron esta vaina? Ah, cuando hicieron esta vaina. Y yo siempre como que esto es algo que caracteriza mucho al grupo filipense. Y es que ellos juegan con las letras de las canciones y forman una coreografía en base a eso. Puedes suscribirte al canal, dale like. Y nos vemos pronto. ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Hasta all� spectra4000! ¡Vlo la! ¡Vlo la! ¡Vlo la! ¡A donde, uh! ¡Vlo la! Gracias por ver el video.